Sí, sí, ya tuvimos un par de entrenamientos y bueno, hoy viajamos y mañana también tenemos para entrenar y ya para dejar el partido. Bueno, no, sirve para vivir esa experiencia, para enfrentar una selección que lo he dicho anteriormente, que es candidata al Mundial. Y bueno, también a Guatemala, que es importante, son dos partidos que nos tienen que servir para seguir creciendo. No, bueno, son muy importantes, como dije, bueno, un sueño, porque es el país donde nací, bueno, enfrentar una selección tan importante para nosotros, un reto, un desafío, bueno, esperemos hacer un buen partido. No, hacer un buen partido y seguir creciendo, son partidos amistosos que son de preparación para eso, para seguir construyendo lo que empezamos en los partidos anteriores de la Nation League. Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Estamos, vamos, vamos a tener una estrategia para eso, bueno, y esperemos poder hacerlo. ¿Cuántas veces te han preguntado por Messi, Diego? Ah, muchas, sí. ¿Muchas? Muchas, pero bueno, para nosotros entendemos el mejor jugador del mundo, es algo lógico. Seguro, sí, siempre es lógico, tiene los tres resultados y bueno, pero lo importante es que seguir mejorando, seguir mecanizando cosas, seguir viendo jugadores, son partidos amistosos y eso es el resultado siempre, en ese aspecto, nunca es lo más importante, pero obviamente que siempre queremos ganar. Sí, siempre, ya te dije, lo más importante en estos partidos amistosos es seguir mejorando, seguir haciendo crecer lo que empezamos anteriormente. No, vamos a ver, vamos a ver. Diego, ¿la sanidad cómo está el equipo? ¿Todo está bien? ¿No hay lesionados? ¿Todo? ¿Están bien? Todo bien. Excelente, Diego. Buen viaje.